Bueno amigos, en este video solamente es para mencionarles que como ustedes ya saben hace un par de días bajaron los precios de los registros para iRemover Pro y para Mina obviamente aquí en el servidor ponga la orden email service aquí puedes encontrar la categoría de iRemover Pro y tanto de Mina en este caso para iOS 17 en este caso obviamente desde el XR hasta lo que es 13 Pro Max se puede hasta iOS 17.5.1 del XR 14, serie 14, solamente este hasta ahorita se puede hasta iOS 16.6.1 pero ya salió una actualización o un anuncio más bien en el cual va a ser soportado en la serie 14 y serie 15 lo que es iPhone 15, todas las series 15 hasta la última versión de iOS 17.5.1 pero bueno eso va a ser ya pronto en un par de días ya va a haber soporte así que estate atento al canal de YouTube aquí les vamos a hacer un tutorial y un video ya mostrándoles el proceso espero conseguir un iPhone 15 para poderles mostrar ese tutorial pero igual si no un iPhone 14 en lo que es iOS 17 para todas esas personas que están preguntando que si ya había soporte bueno ya va a haber así que estate atento en lo que es el canal de Telegram aquí en lo que es el canal pues obviamente somos 4.000 personas aquí y aquí obviamente se va a compartir todas las novedades, actualizaciones aquí podemos ver las notificaciones que se mandan desde el DHRU que es el servidor a lo que es Telegram directamente cuando se actualizan precios y aquí ya tú puedes ver también los servicios de Xiaomi y en el grupo pues 12.618 miembros también te invito a que te unas en la descripción de este video están los links para que te puedas unir gratuitamente al canal de Telegram y al grupo también gratuitamente ahí estarás informado de todas las novedades en cuanto al servidor obviamente pues regístrate si no te has registrado le das en el apartado de aquí de registro pones tu correo, tu usuario, tu contraseña y tu idioma y pues listo, es algo muy sencillo pones todos tus datos y ya cuando te registres ya vas a poder tener esta ventana la vas a dar en Email Service para ver todos los servicios y aquí en este engrane ponle lo que es esta categoría de aquí en la parte de abajo para que se te ponga en cuadrícula ya que de lo contrario tú lo vas a tener así y en este apartado no es muy intuitivo como para ver los servicios ¿te fijas? entonces ponlo en este engrane y ponle en lo que es este cuadrito y después de que lo pongas ahí ya te va a aparecer los servicios en grupos así en cuadritos ¿ok? espero haberme explicado también obviamente recargar créditos recuerda que si eres de México puedes hacer una transferencia a estas cuentas que vienen aquí por ejemplo esta 6819 es de Bancomer BBVA México puedes ver aquí mi nombre simplemente haces la transferencia por ejemplo un crédito viene siendo un SDT mediante Binance que equivale a un pesos mexicanos fijo a 18.50 entonces tú puedes enviar de aquí otra restricción que te dice es que no puedes transferir de BBVA a STP perdón de BBVA a BBVA o sea en el mismo banco no porque no genera un número de referencia ni clave de rastreo que es los datos que te pide cuando le das aquí pagar para registrar el pago enviado por ejemplo si tú eres Bancomer y vas a enviar hiciste la transferencia pones el número de referencia pones los números pones el correo y pones el monto enviaste 50 pesos le pones 50 y comprobar pago ¿ok? pero como te digo obviamente bueno aquí en este caso me sale así porque es mi mismo correo a lo que me refiero es de que no tienes que enviar ahí si tienes dudas igual en la descripción está el video cuando lo expliqué no pasa nada y también en Binance puedes hacer lo mismo solo que aquí solo tienes que poner el usuario de Binance el correo de tu servidor y el monto bueno ya cuando recargas créditos amigos según lo que tú vayas necesitando ya podrás adquirir de los servicios así que bueno espero que te gustó mucho este video está tanto del canal de YouTube del canal y del grupo de Telegram recuerda que también están mis redes sociales aquí en la parte de abajo todos los servicios remoto FRP WSAMS MDM todo ese tipo de cosas están aquí en el soporte igual pueden mandar un mensaje para dar cotización también tenemos servicio remoto para todos los técnicos que tienen local y quieren precio económico de cualquier modelo pueden preguntarme dudas para eso estamos para ayudarnos y nada espero que os haya gustado mucho este video nos vemos en el próximo